El Megavento Mobile World Congress que se celebra esta semana en Barcelona tiene muchísimas capas. Por ejemplo, una primera sería la feria en sí y todo lo que representa para una ciudad como Barcelona. Hablamos de 100.000 visitantes, ocupación de hoteles y apartamentos casi al 100%, restaurantes a tope, etc. Otra capa está formada por las virguerías tecnológicas que podemos ver aquí. Smartphones de última generación, realidad virtual, realidad aumentada, drones, robots... Y en una tercera capa, más profunda, podemos encontrar aplicaciones que van a transformar la industria turística. Por ejemplo, proyectos de turismo inmersivo en mitad de la calle gracias a las futuras conexiones ultrarápidas de 5G. Sistemas para medir con gran exactitud cuántos turistas vienen a nuestro destino, de dónde y por qué lugares se mueven. Nuevas formas de movilidad en los destinos gracias a los vehículos autónomos que también impulsará el 5G. Aplicaciones de inteligencia artificial que hablarán con los clientes y un largo etc. Venir al Mobile World Congress es darte cuenta que las nuevas tecnologías van a determinar completamente el futuro de muchos sectores económicos. Y la industria turística no va a ser una excepción. Todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.